Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975, discurso de proclamación como rey. Bueno, Juan Carlos I, sí, el rey de las dos caras, ha dimitido el que fue designado sucesor por Franco, aquel dictador, genocida, a quien juró lealtad y quien después, sin despeinarse siquiera, se convirtió en demócrata de toda la vida. Este es el rey que ha abdicado, pero ha sentado en una ruptura democrática con los pilares que nos legó aquella transición tramposa. No más fraudulenta, no más fraudes. La dedicación del rey Juan Carlos no supone ningún cambio sustancial, se trata de una mera operación de lifting político para tapar las brechas de esa monarquía decrépita y de ese régimen que está siendo golpeado social y políticamente desde todos lados. Poeta y dramaturgo alemán, tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos, y a todos los alimentamos, mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre la misma bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Y nosotros, a Mayur, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno. Ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Esto es lo que decimos. La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está trucada, solo tiene reyes, solo salen coronas de la misma. Y a Mayur no va a participar en esta farsa. Es algo que pretende perpetuar 40 años más de monarquía, de imposición y de negación de derechos a nuestro pueblo. Esto es lo que es. No participaremos en esta farsa. Monarquía, cámpora. Gora, euskal, erría, escatuta. Gora, euskal, erré, pública. No fue el rey, ni fue Suárez, quienes trajeron ningún tipo de libertad. Fueron los trabajadores con sus huelgas, la gente normal de la calle, el pueblo con su lucha, quien lo consiguió. Y el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez estaban al otro lado de la barricada, dando órdenes para reprimir aquello, tramando planes uno detrás de otro, para organizar cambios que en lo fundamental mantuvieran lo esencial de aquel régimen. Eso fue la transición. Tan solo entre 1975 y 1977, los dos primeros años de Juan Carlos como jefe del Estado, en Euskal Herria fueron asesinadas más de 50 personas por la policía, la Guardia Civil, las fuerzas paramilitares. Cientos de personas fueron torturadas brutalmente, miles de personas las destenidas. Y Juan Carlos I era el jefe del Estado bajo el cual se organizó todo esto. Y después de 1977, más de lo mismo. Se negaron los derechos a nuestro pueblo, prosiguieron las detenciones, las torturas, denunciadas incluso desde la ONU, desde la Unión Europea. Juan Carlos I fue convertido, aviso a navegantes, nos ha repetido el cuento de siempre de la España, una, única, indivisible e indisoluble, la única patria existente, la española, of course. Juan Carlos I fue convertido en demócrata por una oposición vergonzosa que vendió su dignidad republicana por un plato de lentejas. Y así, la España, una, grande y libre, franquista, fue recauchutada. Y hoy tenemos esa España indivisible e indisoluble de la Constitución, blindada por una ley de amnistía de 1977 que evitó que se pusieran al descubierto todos sus crímenes durante 40 años. Y nos legó también una banca y un poder económico que medró con el franquismo y que hoy es la base del IBEX 35. Y nos legó también una jerarquía eclesiástica que paseó bajo palio aquel criminal y mantuvo la mayor parte de sus privilegios. La democracia, señoras y señores, es incompatible con cualquier tipo de poder hereditario y mucho más en el caso del Estado español, en el que el rey es jefe de Estado y es jefe también de los ejércitos. La actual monarquía, hay que recordarlo también, es la herencia de aquella España que desde el primer momento, desde su nacimiento, se asentó sobre la base de la conquista, de la guerra, de la imposición y de la exclusión. Y se extendió así, con estos principios por todo el mundo, llevando conquistas, guerras, espolios, esclavitud, incluso genocidios a los pueblos indígenas de América Latina. La monarquía, no hace falta decirlo, ha estado siempre al servicio de los ricos, que son quienes la alimentan. No es casualidad que el primer discurso del rey Juan Carlos, después de su adicación, fuera ante 300 directivos de las principales empresas españolas. A quienes les dijo eso tan conmovedor, les alabó el servicio que prestan en la generación de puestos de trabajo y en la creación de empleo. Alaba a todas las personas que en estos años de crisis han engordado sus bolsillos con ganancias millonarias, con contratos blindados, con jubilaciones de escándalo que claman al cielo. Alaba a estas personas, porque la monarquía no se codea con los sindicatos, ni con las ONGs, ni con las asociaciones de pensionistas. Su reino no es de ese mundo, no es el de la gente normal. Su reino es el reino amigo de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. De esas atrapías misóginas y reaccionarias con las cuales se relaciona y a las que va a visitar un par de veces al año, rodeada de banqueros y de empresarios, para hacer negocios. Por cierto, se ha dicho, ¿para cuándo una auditoría de la fortuna real, para saber a ciencia cierta, con pelos y detalles, de dónde procede? ¿Qué negocios son los que ha hecho esta persona para hacer que hoy sea una de las personas más ricas de Europa? ¿Por qué los muros de la zarzuela están blindados al fisco y a la fiscalía? ¿Y por qué se quiere mantener esto?